Bueno, vamos a ir a otro tema. El Ministerio de Transportes y Carabineros encabezaron una nueva fiscalización a los buses Red X Transantiago, todo esto en el marco del plan anti-evasión. El objetivo es duplicar los controles realizados durante el 2022. Gabriela Piña, nos cuenta más, Gabriela. Hola, Gabriela. Buenas tardes, Humberto Patricio, así es. Hoy por la mañana estuvimos en la comuna de Ñuñoa, acompañando justamente al propio ministro del Trabajo en medio del control a las fiscalizaciones a los buses de la línea Red. Esto en el marco del plan anti-evasión, que justamente como lo dice su nombre, busca evitar la evasión en los diferentes transportes públicos. Es un plan impulsado por el Ministerio del Transporte en diciembre del año pasado. Estas fiscalizaciones son realizadas no solo por el propio ministerio, sino que también se hace un trabajo de la mano con carabineros de Chile. Solo en lo que llevamos en enero de este año, entre el 2 y el 17 de enero, ya se han realizado alrededor de 15.000 controles para evitar estas evasiones en el transporte público. Mientras estábamos ahí junto al ministerio, viendo las fiscalizaciones que se realizaban en los buses de la línea Red, por supuesto que hubo muchas personas que justamente no hicieron el pago del transporte, por lo que fueron fiscalizados por carabineros y por los propios fiscalizadores del Ministerio del Trabajo. Algunos de los argumentos que ellos entregaban por el hecho de no haber pagado son los beneficios que no le corresponden. Esto quiere decir que ellos al final ocupaban, por ejemplo, el pase escolar, cuando en realidad son adultos a los que no les corresponde este beneficio, y en digo, por ejemplo, también olvidaron su tarjeta y otros que decían que siempre pagan este servicio, pero que justo en esta ocasión no lo hicieron. Bueno, escuchemos algunas de las reacciones de estas personas que hoy fueron fiscalizadas por el Ministerio del Transporte. Esta es una situación de juzgada policía local de Niñoa, don Ricardo, por el no pago la tarifa. Hoy usted tiene que ser su descarga por el ministrado, ¿no? Se me perdió el pase. Se me perdió. Hace rato. Pero que nunca ando en mi micro. Toda mi vida he pagado mis pasajes, pero hoy día comité la tontera de que como venía apurado, vi la puerta abierta, me metí y no pagué. Y ahora hay que pagar las consecuencias, sí. Como mencionaba, esta labor es realizada de la mano entre el Ministerio del Transporte y Carabineros de Chile, y al respecto se refirió el Prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, el Coronel Emilio Teixidor. Escuchemos lo que comentó. Nos encontramos reforzando el plan y cooperando con el plan de fiscalización que mantiene el Ministerio de Transportes para evitar la evasión en el transporte público. En este sentido, estamos desplegados en diferentes puntos de Santiago, junto con personal de fiscalización del Ministerio de Transportes, con la finalidad de, primero, entregar seguridad a los fiscalizadores, entregar seguridad a las personas que también se están trasladando los vehículos de locomoción colectiva, y de esta manera cooperar también en evitar la evasión en el sistema del transporte público. Y bueno, ¿qué contempla este plan ante evasión del Ministerio del Transporte? Son cinco los pilares fundamentales. En primer lugar está la fiscalización, que obviamente aumentaría. Por otra parte está el control del acceso. También se suman las nuevas tecnologías, como los métodos QR, para poder pagar el transporte en vez de utilizar la tarjeta VIP o el pase escolar. Y también la utilización de tarjetas bancarias para poder acceder al transporte público. Por otra parte, también está la coordinación intersectorial y la educación e información. Esto se relaciona bastante con la aplicación de capacitaciones para los conductores en todo lo que respecta a este nuevo plan. Sobre esto también habló el propio Ministro Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Escuchemos también lo que dijo sobre este plan y las medidas que se están aplicando para evitar estas evasiones. La evasión tarifaria es un problema importante del sistema de transporte público de nuestra ciudad, que estamos decididos a combatir con toda nuestra fuerza. Estamos trabajando en coordinación muy sistemática con carabineros para ir activando un plan dentro de nuestro plan de antivación de un control permanente de los esfuerzos de fiscalización de la tarifa. La tasa de fiscalización que estamos realizando durante este año tiene que ser por lo menos el doble de la del año anterior. En lo que va del año ya llevamos cerca de 15.000 personas que han sido fiscalizadas. Estamos determinados a fortalecer nuestro plan antivación que tiene cinco pilares. Por una parte están los temas de fiscalización. Estamos doblando la tasa de fiscalización número uno. Estamos fortaleciendo, y eso es parte de lo que vamos a hacer, las multas para las personas que agreden a nuestros fiscalizadores. Estamos aumentando también los incentivos a los operadores. Estamos al mismo tiempo aumentando la cantidad de zonas pagas en la ciudad. Estamos también mejorando y aumentando los dispositivos de pago. Por ejemplo, a través del código QR estamos también fortaleciendo las medidas a través de leyes que fortalezcan las multas y las sanciones. Sí, estamos hablando de un plan integral y que esperamos de a poco nos empiece a permitir observar cifras de evasión que sean sustancialmente menores a las que hemos visto en los años previos. En el segundo semestre del 2020 tuvimos la evasión más alta que alcanzó el orden del 46%. De ese entonces a la fecha, esa cifra no se ha vuelto a repetir. El plan anti-evasión que está cumpliendo con sus compromisos hoy día en el área de fiscalización. En segundo lugar, en el tema del QR, hemos oficiado a cada una de las empresas de transporte para que presente, uno, un plan de capacitación en el que se incluya evasión. En segundo lugar, cuáles van a ser las medidas específicas que las empresas van a aportar. Cuáles es el personal que por contrato van a contratar y estar disponibles también para controlar la evasión. Y bueno, algunas de las consecuencias que tiene realizar este tipo de acciones de evadir el transporte público son las multas que van entre los 60 y los 90 mil pesos. Así que el llamado finalmente que hace el Ministerio del Transporte es evitar obviamente este tipo de acciones. Claro, importante eso y además lo que se decía ahí, que se quiere redoblar, aumentar al doble los controles durante este año. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre ahí. Muchas gracias Gabriela por esta información. Muy buenas tardes.